Buen día chicos, el día de hoy vamos a explicar la hoja, el desarrollo de la hoja de ruta para el gran octavo. Entonces, la metodología de la hoja de las hojas de ruta, este módulo ha cambiado un poco. Estos tres entregables, al igual que en los módulos pasados, pero a diferencia de los módulos pasados, en este vamos a hacerlos por pasos. Estos pasos nos van a ayudar a que al final nuestro entregable nos quede mucho más fácil de hacer. Entonces vamos a empezar con el primer entregable. El primer entregable se hace en tres pasos. El primer paso es, este que está acá, que son ejercicios de clasificación. Está asociado con la lección de números racionales y racionales. Entonces lo van a encontrar en su plataforma en esa lección, en números racionales y racionales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar el enlace que está ahí, lo van a encontrar en su plataforma, el enlace y lo van a abrir. En su navegador lo copian y lo pegan en su navegador para poderlo abrir. Entonces aquí yo ya lo abrí y lo que nos pide es clasificar los números entre racionales y racionales. Entonces aquí empezamos con menos 2pi. Menos 2pi es racional o irracional. Entonces yo voy a poner los irracionales, lo voy a clasificar como irracional. Y le doy en comprobar. Voy a hacer lo mismo con todos los siete ejercicios que me van a ir apareciendo a medida que yo le voy dando la siguiente pregunta. Entonces igual, voy a escoger cualquiera. 0,692 es irracional, por ejemplo. Le doy en comprobar y me dice volver a intentar. Como me dice volver a intentar quiere decir que no quiero mal, entonces voy a marcarlo en racional. Y lo vamos a realizar y ahí obtenemos otra estrellita. Y así vamos a hacer con los siete ejercicios que vamos a encontrar. Vamos a explicar ese número entre si es irracional o si es racional. ¿Listo? Esto fue el primer paso. El segundo paso del primer entrenable es una lectura la cual van a encontrar en la lección de operaciones con números reales. Y esta lectura es un PDF de cierta cantidad de páginas, pero de ellas solo vamos a leer la 15 y la 16, lo que tiene que ver con las operaciones básicas de los números reales, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces vamos a mirar esas páginas. Bajamos entonces hasta las páginas 15 y 16. 15. ¿Listo? Aquí está la página 15. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a ver las operaciones. Tenemos por aquí la suma, por aquí tenemos la resta, la multiplicación, que es toda esta parte de acá. Y luego en la página 16 tenemos la división. La idea es leer cada uno de esos, mirar los ejemplos y pues también tratar de hacerlos. Como tal, ese paso es simplemente leer esa parte. Y ya el último paso es el entregable como tal, lo que ustedes tienen que entregar ya en su hoja de ruta y lo que tienen que cargar en la plataforma, que es la página que está ahí. La van a cargar. Y les debe salir esto. Esa página está en la lección asociada a operaciones con números reales. En esta página les van dando instrucciones sobre lo que deben hacer en cada punto. Entonces, por ejemplo, este. Arrastra el signo que le corresponde a cada resultado de las siguientes operaciones. Entonces, hagamos uno. Entonces, más veinte menos ocho. Más veinte menos ocho nos da doce positivo. Es decir, que el signo que tenemos que colocar es el positivo. Y así lo vamos a hacer con cada uno de esos. Para el segundo punto también nos dan la instrucción, marcar falso o verdadero, seguro que corresponda con cada frase. Y así sucesivamente con cada punto. En total son ocho puntos. Lo que ustedes deben hacer es que a medida que vayan resolviendo los puntos, le van a ir tomando un pantallazo y lo van a pegar en un archivo de Word. Y ese va a ser el intervalo. Los pantallazos que ustedes toman con las respuestas que ustedes dieron. Y por el primer intervalo no es más. Es finalmente hacer esta guía que tiene ocho puntos y que ustedes van a ir tomando los pantallazos a medida en que los van haciendo. A cada punto, por cada punto es un pantallazo. Entonces, pantallazo el primer punto, pantallazo del segundo punto y así sucesivamente. Es decir, que en total tiene que tener ocho pantallazos de lo que ustedes van resolviendo. Luego para el segundo entregable tenemos también tres pasos. El primer paso del segundo entregable es un video que deben ver y que van a encontrar en la lección asociada a traducción de lenguaje natural. El video lo van a copiar también y a pegar en su navegador. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Y van a ver todo el video, los once minutos del video y pasan el siguiente paso. El quinto paso, que sería el segundo paso del segundo entregable, son unos ejercicios sobre expresiones algebraicas. Entonces, los van a encontrar en expresiones algebraicas. De este no hay enlace, sino que están los ejercicios como tal. Lo que ustedes deben hacer es resolverlos y subir su solución a la plataforma. Entonces, el primer ejercicio es este que esté acá. Un grupo de jóvenes quiere ir a un concierto de nuevo. Para ello, alquilan un autobús que los lleve desde el instituto. El autobús tiene capacidad para 55 personas y hay cuatro veces más plazas para el sentado que para el de pie. ¿Cuál es el número de plazas para el de pie? ¿Qué es lo que deben hacer en cada uno de estos dos puntos? Este es el primero y este de abajo va a ser el segundo. Lo que deben hacer en cada uno de esos pasos es plantear la expresión algebraica que corresponde a la situación y solucionar. Ese es el segundo punto del segundo entregable. Ya con el tercer punto del segundo entregable, lo que deben hacer es ustedes mismos formular dos situaciones que ustedes puedan traducir al lenguaje algebraico y también puede solucionar. La idea es que esas operaciones, esas situaciones tengan por lo menos dos operaciones. Ya sea suma y resta o suma y multiplicación o suma y división. Las que ustedes quieran, pero tienen que ser al menos dos de las cuatro básicas. ¿Cuáles son las cuatro básicas? Suma, resta, multiplicación y división. Y ese va a ser como tal el segundo entregable que tenemos para este módulo. Para el tercer entregable lo que deben hacer es también estar en tres pasos. El primer paso es mirar este enlace de su algebra y seguir las instrucciones que están arriba. ¿Cuáles son las instrucciones? Entonces vamos a observar lo que pasa con los ángulos A y B. Entonces miremos qué es lo que tiene el enlace. El enlace va a tener este triangulito. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese triangulito? Lo primero es que vamos a hacer lo que nos dice aquí. Las instrucciones. Observar lo que pasa con los ángulos alfa, beta y gamma al mover cualquier punto. Entonces, movamos el punto A y vamos a observar qué es lo que pasa con esos ángulos. ¿Dónde está alfa? Alfa está por aquí. ¿Dónde está beta? Está por aquí. ¿Y dónde está el ángulo gamma? Está por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar qué es lo que pasa con esos tres ángulos y describirlo. Eso para esta primera parte de acá. Luego lo que vamos a hacer es a calcular los ángulos que faltan. Es decir, los correspondientes a el punto B y el punto D. Es decir, los que van a estar acá, los que van a estar en estas partes. Y finalmente vamos a determinar también qué es lo que va pasando con esos dos ángulos. ¿Listo? Ese es un ejercicio de visualización. Luego tenemos en nuestro segundo paso del tercer entregable, tenemos otro ejercicio de visualización. Vamos a ver de qué es. Es un triángulo con unos cuadraditos. Aquí lo que estamos aplicando es qué va a pasar con esos cuadraditos cuando yo muevo algún uno de los puntos también. Entonces la idea es visualizar qué pasa con esos cuadrados cuando yo muevo el punto A y el punto C. ¿Qué va a pasar con esos cuadraditos? ¿Listo? Y finalmente para el tercer entregable de la hoja de ruta, lo que deben hacer es determinar el valor de X en esta representación, que también va a estar cargada en la plataforma. Esta representación, entonces, ¿qué valor vamos a mirar? El de este segmento de acá. ¿Cuál es la medida de ese segmento? Teniendo en cuenta pues lo que vimos en las visualizaciones y dónde se va a trabajar en la clase. Y el segundo punto es hallar la medida en metros de la hipotenusa de un triángulo cuyo escáptito sumir 4 metros y 6 metros. Para esto tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces la idea es ir aplicando los teoremas que vamos a denunciar. En este caso vamos a ver un teorema para este punto y otro teorema para este punto. Y la idea es hacer el entregable para esas fechas. Entonces, primero entregable para el primero de junio, segundo entregable para el 8 de junio y tercer entregable para el 15 de junio. La idea es ir siguiendo los pasos para que al final los entregables nos queden mucho más fáciles de hacer. Y esa es toda la idea es dejar bebas para el resto. Adiós.